Hola amigos, estamos otra vez, un nuevo video, estamos en Guide Buddy, tratando de matar a un monito como este, pobrecito, estoy como amigo Gaspar, saludos Gaspar, hola, y yo, y yo me voy a comprar una cosa para asesinarlo, asesina, yo voy a comprar una cosa, ok, aunque probemos, aunque probemos, pues primero el arma, esa arma carnívora pues, ahora, no, ay, 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 a ver, veamos, oye, pero que hace esa cosa, oye, ni siquiera hace suficientemente nada, ay, pero mira, pero a ver, que podemos comprar, cactus, ah no, tiene diamantes, animales, a ver, veamos, cual es el mas curioso animal, es, este, ay, gracias, oye, 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 no le eches, hay que echarlo para acá, ¡Au! 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 ¡Oh no! ¡No! 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 ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Se está llenando de hormiguitas! ¡Oh no! ¡Se tumbó al suelo! ¡No! ¡Se lo están llevando! ¡No! ¡Se lo lleva ahí! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Tiene bastantes! ¡Ese lo comido! ¡Au! ¡Ahora mi turno! ¡Sí! ¡Tona! ¡Vamos a ver! ¿Qué eliges? ¡Oh! ¡Para que no se mueran! ¡Oh! ¡No! ¡Pero apúrate! ¡Que van a matar este tubo! ¡Van a ver! ¡Oye! ¿Qué es eso? ¿Qué hace? ¡No! ¡Cómanselo! ¡Oye! ¡Se está! ¡Se le! ¡Se están tomando la sangre! ¡Cómanselo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Espera que se lo coman! ¡Ese hace bastante sangre! ¡Ese hace bastante sangre! ¿Pero qué es para un rabbit? ¡Es un rabbit mutante! ¡No! 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 ¡No te las creo! ¡No! ¡Ya ha muerto! ¡Pero los animales muy aburridos! ¡A ver! ¿Qué podemos comprar? ¡Ácido! ¡Oh, yeah! ¡Ven a ver! ¡Oh, no! ¡Se está quemando! ¡Apáguen! ¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo! ¡Este ya lo tenía! ¡Apáguenlo! 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 ¡Ay, no! ¡Se ha comido uno! ¡Fuera! ¡Un otro! ¡Heldy! ¡Mira ahora! ¡Mira! ¡No te las creo! ¡Ay, pinche! ¡Cómetelo! ¡Oye! ¡Mira! ¡Botélico! ¡A ver! ¡Lo voy a intentar de nuevo! ¡Pero ahora que se los... ¡Coma! ¡Todo dos! ¡Come! ¡Come, toque! ¡Me hace pego! ¡Sobre Dios! ¡Ay, ya no! ¡Sobre Dios! ¡Oye, está bueno! ¡A ver! ¡Compremos algo más! ¡Hey! ¡Let's get down to business! ¡Nada de hay! ¡Splendido! ¡Oh, yeah! Ok, ¿qué sirve esto? ¿Agua? ¡Está muy helada! ¡Ah! ¡No se congeló! ¡Ahora espera! ¡Oye, quiero hacer un pe! ¡Oye, estoy congelado! ¡Hay que llenarle el frasco de rojo! ¡Para que se queme el hielo! ¡Listo! ¡Ya está! ¡No! ¡Quítatelo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Págalo rápido! ¡Azula, azula, azula! ¡Azula, azula, azula, azula! ¡Azula, azula, azula! ¡Azula, azula! ¡No! ¡Se está comando! ¡Ese, qué! ¡Ay no! ¡Le está tanto verde! ¡Ah! ¡Ah! ¡Se maré! ¡Para mi turno! ¡No! ¡No! ¡Eso es una mega! ¡Eso es una mega! ¡Eso es una mega! ¡Oh! ¿Esplotó? ¿Qué? ¿Es que explotó? ¿Es que explotó? Pero la negra es un super mega! ¡Efecta! Después de que pase el del hielo, pasa fuego y pasa verde y luego explota Ahora, ahora mi turno Sí, compra algo Yo me compro... Espera Quiero ver cuál es una buena ¿Cuánto vas a comprar? Voy a ver cómo es esta Esa es una gasolina ¡Dásele la boca! ¡Dásele la... la boca! ¡Suéltala! ¡Suéltala! ¡Suéltalo! ¡Eso es mi helado! ¡No te la creo! ¡Se va a coger! ¡No quiero un panzón! ¡No quiero un panzón! ¡No quiero un panzón! Bueno, ya es flaquito Compruemos la gasolina ¿Para qué se va la gasolina? ¡Eso es pide! ¡No le pide! ¡No le pide! ¡Se ve como enero! ¡Excelente! A limpiarlo ¡A limpiarlo con! ¡Que sale el jabón! ¡Que sale el jabón! Acá falta A ver, échale gasolina Oye, está muy hielada Está muy hielada ¿En serio se congeló? Ya se te metió Se arremetó el hielo Oye, mira, ¿qué le pasa? Oh, agua No, te la creo Se va a tomar una ducha Ahora mi turno Ahora yo lo voy a volver bien panzunzón Pero después de eso Tuvemos a Roblox, ¿ok? Ok, yo lo voy a volver bien panzunzón ¡Ah, pues toma! No, toma pues Está demasiado gordo Tómalo, quiero ver qué te sucede Voy a ir a explotar Voy a ir a explotar Mira Está lleno de gordedad Oye, oye Ya deja de hacer eso Ya deja de hacer eso mucho Báñalo Mira Mira Oye Oye No Espera, pero primero le quiero echar Un A ver, primero quiero probar Eso le hace daño Eso le hace daño Bueno, pues entonces le echo Una gasolina 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 Bueno, tienes que romper ese hielo Y ahora Y ahora le voy a echar gasolina 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 Se murió con la gasolina ¿En serio? Sí Mira Se durmió Comela 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 Espera Lo quiero matar a gasolina Ok Lluvia 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 Oye, pero Lo voy a engordar con esto Mejor Engordalo Después de eso Lo voy a hacer hasta que se muera Oye Aquí está gasolina La mierda Muere 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 Oye, ya Sigue tomando No No, no se la toma Sigue tomando Oye, pero ya Dígame Que muera Que muera Sí Que muera Sí Por tomar Gasolina A ver Cuánto Segura Está seguro ¿Qué es inmortal? Es inmortal ahora Espera Bueno, pues ya quieres dejar de tomar Pues entonces te congelo Y ahora te echo Un poco de ácido Bueno amigos Acabamos a dejar el video Espero que le haya gustado El juego de Gidebody No olviden dejar su like Suscríbanse para más videos Chao 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 Chaito Chaito